Hablamos de prevención y tenemos que hablar del virus del dengue, entre tantos otros, porque vamos a hablar de zika, de chikungunya también, pero en realidad lo que tenemos que hablar es que ya la provincia y el municipio anunciaron que se anticipa o puede llegar a anticiparse el brote de dengue en nuestra área. Hay situaciones como por ejemplo en las provincias de Corrientes o de Misiones que ya tienen varios casos en estudios con sospecha de que sean dengue, con lo cual esto ya siente un panorama para nuestra área. Recordar también que por ejemplo a principios de este año el brote se dio en febrero, que años anteriores se daba en marzo y esta vez tanto el municipio como la provincia prevén que se va a adelantar para antes de fin de año, para las fiestas, con lo cual la prevención y no nos terminamos de dar cuenta, no tomamos conciencia del rol fundamental que tenemos los ciudadanos para prevenir. Todos apuntan a la fumigación y sin embargo en esta materia la fumigación es una pequeñísima cuota, mucho más podemos hacer nosotros como ciudadanos. A ver cómo, ¿no? Analia Chupita se saca a nosotros sola. Muchas gracias por invitarme. A ver, ayudarnos en la simpleza, porque es como dice Flavia, es más simple de lo que parece, ¿no? Es simple pero sin embargo como estas enfermedades que son cuatro enfermedades relacionadas a un mismo vector, que es el de Gipti, chikungunya, zika, dengue y virus mayaro, que es un virus emergente, nuevo que comenzó a circular desde hace un par de años aquí en América. A pesar de que sabemos todo, parece que sabemos todo, no lo hacemos en casa. Entonces la situación es bastante compleja porque tenemos el conocimiento, pero como está relacionado a los modos de vida, de consumo y acumulación de bienes, es bastante complejo combatir estas enfermedades o sea el vector. Esto para que nos recuerdes Analia, porque tiene que ver con el ambiente en el que se desarrolla este mosquito, tiene que ver con que las larvas en estado larvario justamente durante el invierno no se mueren, quedan allí estancadas, con lo cual si vos no limpiaste, por más que haga frío, ni bien empieza el calor, el mosquito sale. Digo, ¿cómo es la evolución del vector de la heresa de Gipti y cómo podemos nosotros combatirlo? Sí, el vector en realidad coloca huevos y lo más probable es que haya colocado huevos en nuestra vivienda a lo largo de todo el verano, como bien decías, que tuvimos un brote que comenzó fines de enero, principios de febrero de este año con 1.553 casos autóctonos. O sea que hubo una circulación viral importante en la ciudad, no la más importante del país porque tenemos un millón de habitantes, pero sí fue importante. Esos huevos colocados, como se sabe que hay transmisión transovárica, al nacer sus crías, que pueden resistir los huevos hasta temperaturas bajo cero durante un año. O sea que nosotros, si no los eliminamos, van a nacer esas crías y pueden transmitir el virus a sus descendencias. O sea, que si nosotros tenemos ese vector que colocó huevos durante el periodo de brote, probablemente tengamos nuevamente el problema en casa. Y esto, porque es interesante también recordar la vía de transmisión, porque siempre se dice, bueno, te pica el mosquito con el virus, el dengue. En realidad tiene que combinarse el virus y el vector para que la enfermedad se transmita, ¿no? Es un poco difícil de... Exacto en Zika, esto que decís, remarca algo que me parece que es crucial y por lo cual la verdad es que Zika nos está preocupando mucho. Zika es una enfermedad también emergente, nueva en las Américas, ha avanzado con mucha más velocidad que dengue y chikungunya y se transmite por vía sexual también. Es decir, de los cuatro virus tiene esa característica, se transmite por vía sexual. Por lo tanto, no solamente tenemos que salir a hablar al respecto del descacharrado, sino con Zika también agregar el tema de la utilización de preservativo, incluso seis meses posteriores a la infección, porque se conoce que persiste en los líquidos, seminal, durante seis meses posteriores al momento de la infección. Lamentablemente ya tenemos la primera muerte oficial por Zika aquí en el país, ¿no? Exactamente, este año tuvimos 10 muertos por dengue adultos y tuvimos hace unos días el fallecimiento de un bebé con microcefalia 10 días en Tucumán. ¿Qué enfermedad, perdón Flavia, qué consecuencias de Zika es microcefalia justamente en este bebé? Zika es una de las que tiene consecuencias más graves en lo que tiene que ver con la salud y demás. Desde el punto de vista de la salud pública, hay dos temas que tenemos que remarcar en cuanto a gravedad. Uno, la gravedad en cuanto a mortalidad, la posibilidad de muerte. Es decir, el de mayor tasa de letalidad es el dengue. Y si nos volvemos a enfermar con otra cepa, aumenta un 15%, o sea que es el que más mortalidad está, de los cuatro. Pero Zika tiene el agravante de que si infecta a una mujer embarazada en el primero o segundo trimestre, esa mujer puede tener un bebé con microcefalia y con otras malformaciones también, renales y otras malformaciones. Se sabe también, como son virus nuevos, vamos aprendiendo cosas todos los días. Se sabe que también si infecta a una mujer embarazada en el tercer trimestre, puede tener alteraciones funcionales del sistema nervioso. Es decir, que la gravedad que tiene desde el punto de vista de la salud pública es enorme. Para mí es mucho más grave Zika hoy, concretamente, que dengue. ¿Y cómo colaboramos? Porque cuando hablamos de descacharrado, vos decís, tenemos la información pero no lo hacemos. ¿Qué es específicamente el descacharrado? ¿Cómo debe hacerse? Porque mucha gente dice, bueno, yo tengo la pileta de Nunes, inclusive llaman acá en medio y dicen, tienen la pileta llena toda podrida. Esa agua no, el laguito no, el parque no, el río no, los charcos tampoco. Son reservorios artificiales en su mayoría, porque el vector necesita paredes lisas para poder colocar sus huevos. Cuando nos pica la hembra es para utilizar las proteínas que tenemos en la sangre para colocar ese huevo, para adherirse a la pared. Y necesita 12 horas de seco, estar seco. Después, ese recipiente, inteligentemente busca esos reservorios que se van a llenar de agua, se llena de agua con la lluvia o cuando regamos una maceta, el plactito de abajo, por ejemplo. Se llena de agua y comienza el ciclo acuático. Tarda una semana en nacer el vector. Si pasa por pupa, pasa por diferentes estadios, hasta que nace. Cuando estamos en los meses de mayo, abril, mayo, ese periodo se acorta. En tres días pueden nacer. Es decir, que es bastante complejo. En este momento nosotros ya tenemos colocadas las obitrampas y estamos armando los índices larvarios para evaluar el riesgo, esto que decías del presupuesto. Para optimizar los recursos, uno evalúa cuáles son las zonas de mayor riesgo y trabaja allí. Es muy difícil trabajar con un millón de habitantes. Entonces, optimizamos así los recursos. Pero se trabaja con el descacharrado y con la campaña. Porque te quiero preguntar, porque la gente pregunta mucho, para esclarecer, ¿qué papel tiene la fumigación en todo esto? Bajísimo. La fumigación solamente sirve y está indicada desde el punto de vista sanitario cuando hay brote. Sino, primero, es que la fumigación en sí misma solamente voltea un 20% de los mosquitos adultos que vuelan. Tiene que tocarlo con la gota. Es muy difícil. Y además, crea resistencia. Por eso nosotros tratamos de que no se fumigue hasta que haya una situación de brote. En el cual la fumigación sí está indicada dentro de la vivienda y por fuera también. Y en el caso de la protección de las personas, para habituar las mismas, los repelentes habituales, para cuidarse y eso a la hora de protegerse. Exacto, para protegerse el repelente y utilizar cualquiera. Porque algunos preguntan citronela, no citronela, repelente, el verde, el naranja. Cualquiera que no lo quiera. Pero respetando los horarios en los cuales están prefijados en el prospecto. Es decir, si es cada 4 horas, 4. La citronela tiene la desventaja de que se debe utilizar cada media hora o una hora. Claro. Entonces es difícil, si uno está trabajando, colocarse nuevamente. Lo ideal es utilizarlos de larga duración durante el día. Nosotros hemos fabricado, la planta municipal pública, LEM, fabricó 100.000 repelentes que los vamos a utilizar para casos sospechosos y para bloqueos. Pero se puede utilizar cualquier repelente. Y lo importante es volver a colocarlo después de salir del agua o de la pileta. Si yo salí del río o del mar, me tengo que volver a colocar el repelente. Ana Lía, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Las puertas abiertas para cuando te haga cualquier cosa que informar. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.